Bueno, pues bienvenidos todos al coloquio. Hoy me da mucho gusto tener de invitado a Felipe, porque Felipe hizo la tesis de licenciatura conmigo, entonces es un poco como si fuera mi hijo, pero quien ha estado en contacto académico más con él en el Ricardo, y entonces le he pedido a Ricardo que nos haga el favor de presentar a Felipe, pero Felipe me da mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias Felipe. Felipe García Ramos está terminando su doctorado en la Universidad de British Columbia, en Vancouver, bajo la dirección de Brian Marcus, que es uno de los principales pilares de la dinámica simbólica actual. Yo he estado en contacto precisamente con él, y él le dio un poco su trabajo, y no tengo duda de que es uno de las nuevas generaciones y de las grandes promesas que ha generado México, y hoy nos va a hablar de nociones híbridas, de algo que no me acuerdo muy bien, de la actividad y caos, sistemas dinámicos topológicos, él hace sistemas dinámicos topológicos, conoce muy bien las técnicas de dinámica simbólica, y es un placer tenerlo el día de hoy con nosotros. Gracias Juanja y gracias Ricardo, mucho gusto estar aquí en la Universidad, y aquí aprendí topología, y aquí aprendí teoría gólica, y hoy en análisis, que es más bien la base de todo esto. Igual hablar de dinámica topológica, pero también de teoría gólica. Y a mí la parte que más me interesa es la mezcla entre estas dos áreas, que hay mucha intersección. Primero voy a hablar de sistemas dinámicos topológicos. Una manera fácil de definirlos es tomar un conjunto, un pacto métrico X, y tomar una transformación continua, de X a X. Uno se puede imaginar que tiene su conjunto X, y tiene los puntos que se van moviendo en X. Otra manera de escribir lo que es un sistema dinámico topológico, es por medio de una familia, y ya está toda la familia con todas las transformaciones, verá con todo el futuro de lo que va a suceder. Y les doy esta definición, porque aunque voy a enfocarme a esta plática, en este tipo de sistemas, uno puede generalizar con esta definición, a diferentes grupos. Por ejemplo, uno puede hablar de flujos, en R+, si uno mete aquí, en vez de los enteros, mete los reales. Realmente uno puede meter cualquier semigruco. Por ejemplo, voy a hablar un poco de Z2, que quiere decir que uno tiene dos generadores. Es como si uno tuviera dos tiempos, y se puede mover, como si tuviera dos opciones, que te puedes ir moviendo, y te genera una cuadrícula. Entonces, pero me voy a enfocar más que nada en este tipo de sistemas. Y bueno, espero que vean, pero una definición que voy a usar es la órbita, que es todos los puntos que visita el mundo. Bueno, primero les quiero dar unos ejemplos. Tomemos el círculo unitario normalizado, y podemos tomar rotaciones del círculo. En el círculo, le damos la métrica normal. Esto es un sistema dinámico topológico, y lo que tiene es, si la rotación es irracional, esto es periódico, si la rotación es irracional, cada punto en la órbita es este. Otro ejemplo, muy diferente, es la transformación duplicativa. La transformación duplicativa, lo que hacemos es multiplicar el ángulo por dos. Entonces, en una, si pensamos que ese es el círculo, así se vería la transformación, y es, y algo interesante es, si tomamos la representación binaria de un número, entonces, cuando aplicamos la transformación, es simplemente como una traslación, aquí, como ir moviendo los valores aquí, hacia la izquierda. Aquí tenemos, la órbita es finita, si es solo si, aquí se es racional. Entonces, todos los puntos racionales, son periódicos. Entonces, como que, este, vamos a ver que es un sistema, un tanto caótico, pero tiene puntos periódicos, densamente. Otro ejemplo que voy a ver que es la dinámica simbólica, que son conjuntos más discretos, tomamos un espacio de secuencias, un espacio de cantos de secuencias, y vamos a darle la siguiente métrica, que uno ve dos secuencias, uno ve cuál es el, digamos, la distancia más larga, donde las dos secuencias son iguales, y dividimos eso, entre esa distancia, la L, vamos, dos a la M, y esta métrica genera la topología producto de Cantor. Entonces, este, y ahora, aquí la transformación, similar a lo que pasaba con la transformación duplicativa, es simplemente movemos la secuencia hacia la izquierda. Esto se llama el shift, esta, esta acción. Entonces, aquí ya tenemos un sistema dinámico topológico, simbólico, tomando conjuntos que son, invariantes, y compactos. Entonces, bueno, un ejemplo, pues, siempre tomamos todo el espacio, este es el, el A shift completo. Un ejemplo un poco más interesante, es tomar todas las secuencias, que no tienen dos o uno seguidos. Uno puede ver que este espacio es este, compacto, y, y este espacio, bueno, mi asesor me ha hablado mucho de ellos, porque él, eh, tuvo un tiempo en IBM, y, platicando con la gente que trabajaba, usaba los floppy disk, les comentaron que, los floppy disk no podían leer dos o unos seguidos, como que, si veían dos o unos seguidos, no lo podían leer bien. entonces tenían que codificar, eh, cuando uno ve un floppy disk, está codificado en algo más o menos así. Entonces, ahí había conexiones con, eh, bueno, quiero también mencionar un poco, lo que pasa en dos dimensiones, eh, aquí tomamos, este, Z al cuadrado, y, ahora la acción es generada por, moverse hacia la izquierda, y moverse hacia abajo. aquí hay muchísimos ejemplos, eh, les quiero dar, eh, uno en particular, es, uno toma ciertas piezas, y esas piezas tienen, eh, reglas de pegado, aquí lo que pedimos es que, las dos piezas encajen, y, si hay un gordito aquí, haya un gordito aquí, por ejemplo, este encajaría con este. Entonces, tenemos un conjunto finito de piezas, y queremos que peguen, este, y queremos poder peguen, pegarlas. Ahora queremos ver, todos las, todos los mosaicos, que, que se puede generar, con este conjunto de piezas, y ese va a ser, nuestro espacio. Estos espacios, se conocen como, chips de tipo finito. Tenemos una tienda de piezas, y reglas de pegado. Entonces, más o menos, estas, reglas, eh, más o menos, generan algo así. Y se llama, el mosaico de, eh, de robinson. Entonces, aquí, más o menos, las piezas, eh, están aquí. Aquí, por ejemplo, las piezas, eh, este espacio, no es periódico, pero es muy, muy regular. Entonces, eh, ¿qué es esa regularidad que estoy hablando? Cuando uno habla de rigidez, cuando uno habla de, eh, cargos predecible, bueno, quiere decir que, las, eh, las configuraciones, o las formas, eh, no varían mucho, bajo la acción. Por ejemplo, cuando hablamos de rotaciones, o isometrías, eso, eh, quiere decir, más o menos, nos está diciendo que hay mucha rigidez. Y, bueno, los sistemas dinámicos, pues, van a ir desde muy rígidos, hasta, eh, muy, muy caóticos. Eh, yo, yo le, eh, le preguntaba a mi mamá, que es, para ella, eh, que algo sea caótico. Y me dijo que hago así, más o menos. Y es, eh, este es un ejemplo muy curioso. ¿Por qué, por qué es, por qué esto es caótico? Bueno, esto es, eh, caótico porque, si uno ve una región del espacio, va a ser muy difícil predecir, cómo se comporta otra región del espacio, inclusive, cómo se comporta alrededor de, de esta región. Este caos que estamos viendo aquí es, eh, caos espacial. Eh, digamos, bajo las acciones, del chip. Porque, de hecho, si uno piensa, eh, temporalmente, esto no es caótico, esto es, eh, un punto fijo. O sea, bajo el tiempo aquí no está pasando nada. Entonces, aquí se ve como, cuando uno habla de sistemas dinámicos, no siempre habla de tiempo. Uno igual puede meter, este, eh, las dimensiones espaciales. Aquí hay otro ejemplo, de, de caos en la Ciudad de México, cómo, eh, está formada, eh, la ciudad. Eh, ¿cómo podemos definir, eh, caos, eh, para sistemas dinámicos? Pues hay muchísimas, eh, formas, eh, pero una, eh, una forma, eh, sencilla, y, eh, pero débil, es lo que se conoce como sensibilidad, o sensibilidad a condiciones iniciales. la definición matemática es que si tenemos un épsilon tal que para todo conjunto abierto, imagínense que ese conjunto abierto es muy, muy pequeño, vamos a tener dos puntos en el conjunto abierto, y un punto en el tiempo donde estos dos puntos van a estar separados por ese épsilon. Y no importa que tan pequeño sea A, siempre se van a separar por este épsilon. esto también se conoce, eh, a veces como el efecto mariposa, que quiere decir que cambios muy pequeños pueden generar cambios, eh, muy drásticos, o drásticos en el futuro. Eh, hago un ejemplo de esto, es la transformación duplicativa. Porque, eh, en la transformación duplicativa, dos puntos pueden estar muy cerca, pero la cola puede, una cola lejana puede ser completamente diferente, cuando se escribe en binario. Entonces, en el momento que esta cola, uno empieza a multiplicar, en el momento que esta cola llegue al centro, ya los puntos van a estar muy separados. Entonces, aunque al principio hay control, después se pierde el control completamente, y no importa que tan cercanos estén los puntos. Eh, uno ve, por ejemplo, hay sistemas, eh, de física estadística, el modelo de Easing, eh, que tiene una variable de temperatura. Y cuando uno ve, cuando la temperatura, eh, baja, también el, el cabo se reduce, las cosas se vuelven más ordenadas. Y yo, yo he experimentado esto, eh, personalmente, cuando, eh, me bude a, a Canadá, bajó la temperatura, y, así, en las calles se habla. bueno, 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 aquí vemos también mucho orden, mucho, eh, muy, muy periódico. Y ahora, pues, uno, pues, yo, no, no a todo el mundo le gusta el caos. En particular, yo he visto que a los padres de familia a todos les gusta el caos, cuando, eh, tratan a sus hijos. Y, eh, yo dije, ¿cómo, cómo previenen los padres el caos? Bueno, aquí, eh, una cita, tenemos de, de, de Urbago, que él me ha enseñado, dice, hay que mantenerse cerca de la familia siempre. ¿Cómo, es, cómo reduce esto el caos? Esto, si uno lo traduce a matemáticas, se convierte en equicontinuidad. Equicontinuidad quiere decir, que para todo el fin, existe un delta, tal que si dos puntos están muy cercanos, entonces, los puntos van a estar cercanos, para, eh, para todo el tiempo. Este, ¿qué quiere decir? Que, la familia, cuando es cercana, se mantiene cercana por todo, a través del tiempo, el caos, se, se, se reduce. Eh, otra manera de definir, equicontinuos el, el, el nombre, eh, viene de, eh, esta familia es, una familia equicontinua. Bueno, entonces, ah, como mencionaba intuitivamente, aquí lo está diciendo, que puntos que están cerca, se mantienen cerca. Entonces, esto, causa un efecto contrario, al, al, al caos. Y aquí, eh, el prototipo de este tipo, de transformaciones, son, eh, rotaciones, de círculo, de, realmente, de cualquier, eh, grupo compacto, abeliano. Eh, tienen esta, porque hay equicontinuidad, que es la opuesta, a, eh, por ejemplo, sensibilidad. Eh, y, realmente, para ciertos, eh, tipos de, sistemas dinámicos, topológicos, existe una dicotomía, entre la sensibilidad, y la equicontinuidad. estoy hablando de, los sistemas minimales, que un poco quiere decir, que no contiene, otro subsistema. O sea, que es como, no se puede dividir, en otros sistemas. Es un sistema minimal, y, en estos sistemas, uno, o es equicontinu, o es, eh, sensible. Y esta, eh, una clasificación, de, Outlander, y, pero, si quitamos lo minimal, no es, no es una clasificación. Bueno, eh, les quería hablar primero, de, sistemas dinámicos, topológicos. Lo, lo que quiero que ahorita, se queden en el mes, lo que es un sistema dinámico, topológico, y lo que es, la sensibilidad. Que quiere decir, que puntos cercanos, se van a separar, por un éxito. Ahora, quiero hablar, de, eh, teoría Wettbeck, que estudia, sistemas dinámicos medibles, transformaciones, que, conservan, una, eh, medida. Entonces, un sistema dinámico medible, vamos a tomar, una cuarteta, donde, primero, tenemos un espacio, de probabilidad, y, luego, tenemos una transformación, que, conserva, la, medida, eh, Wettbeck. Esta es otra categoría, importante, de los sistemas dinámicos, y, de hecho, ya vimos dos ejemplos, esta era, así se definía, la, acción duplicativa. Entonces, si uno tiene un conjunto aquí, y tiene la medida de Wett, y uno toma, la pre imagen, va a tener estos, obtiene estos dos conjuntos, que también tienen la misma medida. Entonces, aquí, eh, las rotaciones, obviamente, también conservan, eh, la medida, eh, porque los intervalos se mantienen, mantienen su forma. Pero, los más importantes, son los, eh, sistemas eljódicos. ¿Qué tal? Son parecidos a los minimales, que quiere decir, que no tienen subconjuntos, eh, sistemas, eh, contenidos. Eh, aquí, lo, definimos, eh, elgodicidad, si los conjuntos invariantes, tienen, o medida cero, o uno. Es decir, si tomamos un subespacio, entonces, este subespacio, o tiene, medida cero, o tiene, medida uno. Bueno, ahora quiero hablar un poco más, de las técnicas, que se usan, en, en, en la teoría delgódica. Eh, la teoría delgódica, fue fundada por, eh, von Neumann, y en un principio, era, eh, estaba muy conectada, con el, el análisis funcional. Eh, y esto, se hacía, a través de, un operador, que se llama, el operador de Kuhlmann, que es un, operador, eh, de L2, que lo que hace, es que se manda una función, en, la función compuesta, con, la transformación. Todo eso. von Neumann se dedicó, a estudiar, ver a través del análisis funcional, ver cuánto, este, cuánta información, podía extraer, acerca de, de los sistemas. Entonces, una cosa, que uno estudia, eh, para operadores, es, son los valores propios. Entonces, y las funciones propias. En este caso, pues tenemos que, las funciones, eh, propias, y valores propios, van a satisfacer, esta ecuación. Entonces, cosas, eh, que empiezan a aparecer, uno es que, los valores propios, tienen, eh, norma 1. Y, otra cosa, es que las funciones constantes, siempre son propias, con, eh, lambda, e, igual a 1. Pero, ¿qué pasa cuando, ya tenemos otra función propia? Bueno, intuitivamente, lo que, yo veo aquí, es que tenemos, lambda que es 1. Es decir, es como una rotación, en, eh, en los números complejos. Entonces, tenemos que, la, cuando, se traslada, la función, parece como una rotación. Entonces, eh, como, yo no pienso esto, intuitivamente, es que, bajo el ojo de la función f, la transformación es, se comporta como una rotación. Entonces, el hecho de tener, eh, funciones propias, nos está diciendo propiedades de rigidez, eh, de la transformación. De hecho, hay unas transformaciones que se llaman, eh, mixing, que mezclan, y esas transformaciones no tienen, más que constantes de funciones propias. O sea, si un sistema es medio caótico, que las cosas se mezclan, entonces, uno pierde las funciones propias. Por el otro lado, ¿qué pasa cuando uno tiene muchas funciones propias? Bueno, esto es lo que se conoce como, eh, espectro discreto. Espectro discreto quiere decir, que tenemos una base, en L2, formada por, perdón, por funciones propias, no valores propias. Esto quiere decir, espectro discreto. Entonces, espectro discreto quiere decir, que hay muchas funciones propias. Es decir, es una forma de, en cuanto a medida de rigidez. Como estoy diciendo, no cambian tanto las formas. Y bueno, de hecho, si uno toma rotaciones, eh, de grupo, le mete la, la medida a dejar, este, uno obtiene, eh, espectro discreto. Entonces, sí, efectivamente, sí, eh, sí nos están diciendo esto. Voy a hablar un poco, pero, eh, se define un poquito distinto, pero también uno puede definir espectro discreto, en flujos, en, en, en dos dimensiones, tres dimensiones, uno define espectro discreto, en muchas formas. Eh, y esta es una propiedad que no es tan fácil de, de, de probar. Inclusive, existen problemas abiertos de hace tiempo, como la conjetura de sistemas de pisos, donde, la gente cree que tienen espectro discreto, pero no, no se puede probar. Entonces, otro ejemplo, de, eh, de espectro discreto, es, el mosaico de, de Robinson. El mosaico de, de Robinson, eh, uno puede definir, eh, un sistema, eh, dinámico, la, las traslaciones son la acción, pero, ahora este sistema no se define en Z2, se define en, R2. Eh, pero este, si uno ve, eh, pues uno ve mucha regularidad, y eso es lo que está diciendo ahí el espectro discreto, que, uno, las, hay correlaciones, eh, entre una, una sección del espacio y otra. Y este, eh, también hay mucha conexión con este tipo de, de espacios en, en física, eh, que estudia cristales y cuasicristales. Porque uno encuentra que la estructura atómica, más o menos, se comporta como, como estos, este tipo de, de espacios. Eh, entonces, se conocen como cuasicristales, este tipo de, o sea, le llaman de orden a periódico, eh, este tipo de comportamientos. Vamos a ver, eh, bueno, ya, hablé de sistemas dinámicos topológicos y de sensibilidad. Hablé de sistemas dinámicos medibles y de espectro discreto, que es, eh, eh, una noción rígida y sensibilidad es una noción de, de caos. Entonces, ahora, eh, lo que yo quiero ver es, cómo están conectados, estas dos, eh, propiedades. Entonces, primero, eh, uno tiene que juntar, eh, los sistemas dinámicos, uno tiene que hablar de sistemas dinámicos medibles, que también son topológicos. Entonces, esto se define, eh, como una tercia, tenemos X, que es un espacio métrico compacto, y tenemos Mu, una probabilidad de golem. Entonces, ya es una probabilidad donde la, la, la sigma álgebra es, digamos, topológica, de alguna manera, y tenemos una transformación que es continua, y que conserva la, eh, la medida de la. Entonces, satisface las dos propiedades, las medibles, y las, eh, topológicas. Entonces, ahora lo que quiero hacer es definir una noción híbrida de sensibilidad. Es decir, una noción que utiliza topología, y que utiliza medidas. A esto, eh, le llamo Mu sensible en promedio, y ahorita les, eh, les quiero explicar qué quiere decir. Tenemos una Epsilon, tal que para cada conjunto de golem, eh, de medida positiva, existen dos puntos, tal que, este, la cantidad, este, esta es la, eh, densidad, por arriba. Entonces, este, este, ahorita hay que ver este conjunto. Este conjunto nos dice, cuál es la cantidad, cuántas veces, vamos a tener que dos puntos están separados por ellos. Es decir, estamos viendo cuántas veces en el tiempo van a estar separados. Y, le estamos pidiendo que este conjunto sea mayor que X. Entonces, es, es algo más fuerte. La sensibilidad, es diferente en dos sentidos. Uno, la sensibilidad pide que dos puntos se separen una sola vez. Aquí estamos pidiendo que dos puntos se separen muchas veces. De hecho, que tenga densidad mayor que Epsilon, la cantidad de veces que se separan. La otra diferencia, es que en vez de tomar conjuntos abiertos, estamos tomando conjuntos de Borel, de medida positiva. Esto quiere decir, donde quiera que haya medida positiva, ahí vamos a encontrar dos puntos que se van a separar varias veces. Esta es la definición de densidad suprema. Y ahora, este es un resultado, que si tenemos un sistema dinámico medible y topológico, también le pedimos que es el código, entonces tenemos esta dicotomía entre espectro discreto y musensibilidad en promedio. Entonces, un sistema o es el uno o es el otro. Y no hay nada en medio. Este resultado es, se puede, aplica también para acciones discretas. lo que es Z2. Hablar de flujos, también aplica solo una implicación, que es que espectro discreto implica musensibilidad. También aplica para flujos ese resultado. Y ahora, es que voy a hablar de dos herramientas clásicas que se utilizan para probar este resultado, que es el teorema de Rilkoff, el gótico, y el de Krieger, el generador. Voy a hablar de Krieger. Lo que dice el teorema de Krieger es que si uno quiere estudiar sistemas dinámicos medibles de góticos con entropía finita, que no sea en... Entonces, uno siempre puede estudiar espacios shift. O sea, los espacios shift, siempre uno va a encontrar uno que es en los ojos de la teoría módica idéntico. O sea, que se comporta de la misma manera. Entonces, cuando uno quiere tomar un resultado de teoría módica, muchas veces uno puede probarlo para espacios shift, que son espacios discretos, más manejables. Entonces, esta es una de las herramientas que se usan. Y les quiero enseñar más o menos cómo funciona... Por ejemplo, cómo podemos transformar una rotación irracional en un espacio simbólico. Es decir, queremos codificar este espacio. Entonces, lo que voy a hacer es voy a separar la rotación en dos partes. Esta parte la voy a llamar 1, la parte azul, y la parte negra la vamos a llamar 0. Entonces, ahora empezamos la rotación y empezamos a codificar la rotación. Rotó aquí esta parte 0. Se movió allá, sigue siendo 0. Ahí sigue siendo 0, y aquí regresa a 1. Entonces, uno puede continuar codificando la rotación. Entonces, esta se conoce como una secuencia esturmiela. Y las secuencias esturmielas son codificaciones de órbitas que no van a tocar ni este punto de la montera ni el otro. Entonces, ¿y qué hacemos luego? Ya que tenemos la secuencia infinita, lo que hacemos es que la cerramos en el espacio de cálculo. Tomamos la cerradura de la secuencia esturmiela y tomamos la transformación que es el shift. Entonces, ya tenemos un shift asociado a esta transformación. Lo codificamos. Y bueno, lo curioso es que topológicamente son diferentes. No pueden ser iguales. Uno es un espacio totalmente desconecto y el otro es un círculo. Inclusive, la dinámica es diferente. Pero en los ojos de teoría hipnótica estos sistemas son iguales. Son isomorfos. Y los dos sistemas tienen solo una medida invariante. Y a través de ahí se puede hacer el isomorfismo. Voy a dar menos detalles, pero por ejemplo, la transformación duplicativa, si uno hace esta partición, lo que vamos a obtener es el shift completo. Es decir, vamos a obtener todas, cuando uno cierra las secuencias que obtenemos, uno obtiene absolutamente todas las secuencias. O sea, cuando uno tiene la duplicativa, uno va a tener que obtener todas las secuencias cuando uno toma la cerradura. Bueno, la otra herramienta que les quería hablar es el teorema del código de Virgo. Este, lo que nos quiere, este es un resultado muy padre, que dice que, si uno tiene su conjunto X, uno tiene un conjunto A, con cierta medida, y uno tiene un punto, aquí, y uno quiere saber cuántas veces, bueno, es discreto esto, uno quiere saber este punto X, cuántas veces va a visitar el conjunto A. Queremos saber la densidad de veces, queremos saber la densidad de las veces en el tiempo, donde la órbita está adentro de A. Lo que nos dice el teorema del código de Virgo, es que si uno tiene una transformación del código, entonces, la densidad de veces que va a visitar este conjunto, es exactamente la medida del conjunto, y esto va a pasar para casi todo X. Hay algunos X donde esto no pasa, pero esto es lo que nos dice el teorema del código. Y, por ejemplo, algunos resultados, se puede, este, como que a veces, hace una, este es un resultado que conecta distintas áreas. Hay gente que usa este resultado para trabajar en teoría de números, porque quieren hablar de densidades, o de distintos tipos de conjuntos, pero también se pueden obtener resultados de probabilidad. Por ejemplo, tomemos la transformación duplicativa. Entonces, tenemos aquí el círculo. Tenemos la, la medida del EVE. Este conjunto era el cero. Este conjunto, tiene medida, este, un medio. Entonces, lo que nos está diciendo es que, los puntos van a visitar este conjunto, con densidad de un medio. Esto quiere decir que, casi todo punto en X, cuando uno ve la representación binaria, entonces, la mitad de los dígitos van a ser cero, y la otra mitad, uno. Y este ya es un resultado, que no es dinámico. Este es un resultado, puramente, como de análisis y probabilidad. Nos está diciendo, si uno toma un círculo, si uno toma un círculo, toma la, la probabilidad, la medida del EVE, uno toma un punto, ve la codificación binaria, la mitad van a ser cero, la mitad van a ser unos. Y la verdad, la teoría biológica también da otro tipo de resultados. Por ejemplo, también, otro resultado que podemos obtener, interesante, es que casi todo punto, si uno ve la expansión decimal del punto, uno va a ver absolutamente todas las configuraciones. Cualquier configuración que uno vea, es que va a estar ahí presente. Entonces, les puedo hablar un poquito de equicontinuidad en promedio. Ahora quiero hablar de otro tipo de equicontinuidad. Lo que ahora le vamos a pedir, a esta equicontinuidad. Bueno, les recuerdo, equicontinuidad quiere decir, puntos cercanos, se van a estar cercanos siempre. Siempre van a estar cercanos. Digamos, elementos de la misma familia cercana, van a estar cercanos siempre. Pero esta es una condición muy fuerte. Entonces, a veces lo que uno le pide, lo que le puede pedir es, que no estén cercanos siempre, pero que si uno toma el promedio, entonces, estos puntos van a estar cercanos en promedio. Esto quiere decir que va a haber algunas pequeñas veces que van a estar separados, pero que la mayoría del tiempo van a estar juntos. Entonces, esto se llama equicontinuidad en promedio. Es una definición más general, ya que contiene a los sistemas equicontinuos. y lo que esto nos ayuda es, podemos encontrar otra caracterización de espectro discreto, utilizando, una cosa que no la quiero definir, porque requiere otras herramientas, pero aquí quiero decir que tomamos una noción híbrida de equicontinuidad en promedio. Es decir, metemos una medida por ahí, este, lo que se llama, es que tampoco es para casi toda pareja, pero, tomamos un conjunto grande, que se comporta así, y este es exactamente, el tipo de comportamiento, que uno espera, para sistemas de espectros discretos. Y lo que les quiero decir es, ¿qué nos dice esto? En, en dos dimensiones. Por ejemplo, en el mosaico de, de López. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dos puntos, en un mosaico, estén cercanos. Quiere decir, esto no lo explico mucho, pero que existe un cuadrado muy grande, donde la configuración, en el cuadrado es muy parecida, o este, si es de este tipo, es idéntica. Entonces, y, lo que nos va a decir, que, la distancia, sea cercana en promedio, quiere decir, que va a haber ciertos huecos, que tienen densidad pequeña, donde no tenemos control, pero toda, la demás parte del espacio, uno puede adivinar, que es lo que va a suceder. Entonces, ponen, ponen esta configuración aquí, imagínense, que yo le doy un cuadrado grande, y les digo, rellenen el resto. Lo que ustedes van a poder hacer, es decir, bueno, con seguridad, te puedo rellenar, el 90% del espacio, pero van a caer ciertos huecos, donde, este, donde no tenemos control. Entonces, esto es, este, este es el tipo de comportamiento, que uno ve, cuando tiene espectro discreto. Bueno, eso es todo lo que les quería comentar. Gracias, gracias. ¿Hay preguntas para Felipe? Yo tengo una, esta interpretación, que das de tener espectro discreto, que es, que es como, se comporta como proporción, ¿no tienes algún, alguna forma análoga de explicarnos, qué quiere decir ahora, espectro continuo? Ah, que es el uno, ¿no? Sí, bueno, espectro continuo, quiere decir, este, mixing, ¿no? Mixing. Como que se mezcla, sí. Y de hecho, justo estoy trabajando en eso. Ah. Eh, te puedo explicar más o menos, lo que creo que significa. Ya solo las constantes son, funciones. Ah, sí. ¿No? Es equivalente a espectro, continuo. Ok. Ah. Sí, espectro continuo, es lo opuesto a espectro, a espectro. Quiere decir que solo las funciones constantes, son, eh, funciones propias. Es decir, son sistemas un tanto caóticos. Y, eh, lo que yo creo que sucede, es que, si uno toma cualquier partición, uno tiene el conjunto, Y uno toma cualquier partición, de conjuntos, de medida positiva. Y luego, uno toma cualquier conjunto, A, de medida positiva. Entonces, siempre vamos a tener dos puntos, que, el, y un, que van a estar separados, por estas dos particiones, en una densidad positiva de tiempo. Entonces, si uno cambia una partición, también van a estar separados. Entonces, eh, entonces, como que nos está diciendo aquí, que se está revolviendo. Y justo, este, bueno, los sistemas de, con respecto al motivo, se llama mixing, como que se mezcla. Sí, sí. Sí. entonces, creo que este es, es lo que estoy hoy trabajando, pero creo que este es el, el comportamiento que, que espero. o sea, que para cualquier partición, ajá, tú, después de un segundo tipo, visitas cuando. Visita, ajá, tomas un conjunto aquí chiquito, y cualquier partición, de repente, un punto va a estar aquí, y el otro acá, pero, muchas veces. Ajá. donde justo este punto está aquí, y este punto está aquí. Y luego, están así, y luego otra vez, y otra vez. Y esta cantidad de tipo, tiene densidad positiva. Eso, eso es lo que yo espero, de, de ese tipo de, de sistemas. Bueno, si, ahorita que mencionaras, que la, dependencia de condiciones iniciales, lo tenías, o sensibilidad, lo tenías como una forma débil, y lo hicieras, ¿qué usarías como una forma fuerte? Ah, pues, pues justo, bueno, sí, que estén sacados una sola vez, es muy débil. Entonces, para que esto sea más fuerte, eh, pues, lo que le pedí, es que esto pase más veces, no solo una vez. Esa fue la manera, eh, porque una sola vez, es muy, es muy poco. Eh, es muy poco. Pero si ya pides que se separen varias veces, entonces ya, ya puedes trabajar un poquito. Algo en el café, ¿no? Muchas gracias, Felipe, el padre. Aplausos. 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 Aplausos.